¡Nuestro primer amigo-versario comienza! ¡Primero, el equipo Ross y Bonnie! Les presentamos nuestro gran pastel de frutos rojos. ¡Maravilloso! ¡Delicioso! ¿Realmente? Bueno, el equipo Hatchaby, siguiente. Hicimos un pastel con jalea de matcha. ¡Esplendoroso! ¡Prueba esa matcha! ¡Equipo A! ¡Muéstrame qué tiene! ¡Pastel de caramelo y chocolate! ¡Esta vez tiene caramelo! ¡Un súper trabajo! ¡Harry! ¡Esto me recuerda a nuestro primer pastel en Playa Dodo! ¡Lo recuerdo como si hubiera sido hace once años y medio! ¡Se podría saborear la amistad que entró en este pastel! ¡Los sabores van bien juntos, como los mejores amigos! ¡El ganador de nuestro primer amigo-versario es... ¡El equipo A! ¡Los decimos! ¡Vamos, abuela! ¡Alicia! ¡Si no hubiéramos hablado las cosas, no habríamos creado un pastel digno de una amistad! ¡De acuerdo! Puede que ambos seamos expertos pasteleros, pero juntos somos una receta para el éxito. ¿Quizá podamos volver a hornear juntos alguna vez? ¡Me encanta la idea! ¡Esto merece una celebración! ¡Alicia, baila conmigo! ¡Ven, bailemos! ¡Woo! ¡Jejeje! ¡Ay! ¡Nuestro amigo-versario se está volviendo... ¡Una fiesta de baile! ¡Teteros! ¡Suban el volumen! ¡Ok! ¡Ha! ¡Woo-hoo!